Este es el cántico de las mujeres de nacionalidad guarana. Ellas invitaron a la prensa para dar a conocer la preocupación que tienen ante el caso de Conta, que más de ocho años sigue viviendo en cautiverio. Ellas piden que por favor la valoren y pueda ella decidir con quién quiere vivir. Aquí el detalle. Cerrada, como que esta familia, como decir, secuestro a ella. Yo me fui y le pregunté, vi que estaba ahí, cuando era niña, ahora ya es señorita, y vi que tenía una niña. Pregunté, Conta, ¿cómo estás? Ni siquiera dijo, estaba bien y nada, solo agachó cabeza y se fue. Ni más volvimos a ver, ni podimos ir. Otras señoras dijeron que no, no es permitido que vayan visitar. Y nosotros dijimos, ¿por qué no pueden permitir ver? Somos familia guarana y somos dirigentes, queremos apoyar. ¿Qué necesidades tendrán ellas? Y así no pudimos ver. Entonces, eso es preocupante. En la orencia también lo que pasó, los que vieron, estaban preguntando, a la niña sí ven, sí revisan los médicos. Entonces, ahí Penti negó totalmente, dijo que no, no se ve, no se da. Los dirigentes de Nahue no vienen, los dirigentes de Nahue no vienen así, desconocía totalmente. Entonces, muy preocupante nosotros. Primero queremos resolver temas en territorio, luego velar entre guaraní, bienestar de la niña. Supuestamente, vemos, han violado menor edad y ese hombre que violó debe ser castigado. Así pienso, como madre y como líder. Hacer un pronunciamiento frente a esta situación que se está llevando en la CDIH que se realizó en Brasil. Donde hemos visto claramente cuál es la posición del compañero líder Penti Baigua y la gringa Kimberly. Que están por sus propios intereses para fragmentar el territorio guaraní. Están utilizando a la compañera Conta para dividir el territorio guaraní. Y también, espero.